y le echo uno, ya la vamos a estar estrecha en esta otra maquinita y cuando le hago la vuelta empiezo con que ahora ya, 3 minuticos también entonces todos son lo mismo bueno este es el hotel, bueno más bien un hostal tiene una cama de microondas bueno esta limpio cajoncitos, un televisor como de unas 20 y pico de pulgadas es una verita así como un televisor de 30, es como 20 y pico tiene una cajita fuerte aquí el aire, una mesa de planchar, una planchita, dos camitas la cama aguanta hazla por el colche mi amor aguanta no, por una noche, una mesita aquí, pues no está mal, sucio no está, está bien limpiecito este es el baño, espejitos, toallitas, tiene hasta secador, las mujeres tienen un secadorcito ahí y este es el baño y este es el bañito es un baño normal, pero bueno, aguanta su tinita pues mal no, no está es mal no está ¡Gracias!